Más actos de colación para compartir en este programa de Simplemente Corrientes. Es el turno del Colegio Informático de los Más Chiquitos. Es la terminación, la culminación de un ciclo de los niños del nivel inicial, la salita de preescolar, para, bueno, el año que viene comenzar ya con su primer grado, todo un tema para ellos, ¿no? Y para las familias. Pero bueno, felices de que van creciendo y acompañándolos como institución en este crecimiento. ¿Se cumplieron los objetivos en este 2015? Sí, ya lo creo que sí. Los niños ingresan jugando, porque así han aprendido jugando, a generar hábitos para poder rendir las exigencias que significa este primer grado, ¿no es verdad? Cuando terminan este ciclo preescolar, ¿qué saben hacer, aparte de leer y escribir? No, en realidad no tienen que aprender a leer y escribir. La idea es que ellos vayan adquiriendo hábitos en lo que hace a compartir, a prestar atención cuando la señorita les está dando alguna consigna, a jugar. No, 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 la idea no es que aprendan a leer y escribir, para eso está el primer grado, pero sí unas primeras nociones, un acercamiento con las letras, reconocer sus nombres. Los chicos hoy son muy despiertos, así que manejan los números, porque marcan teléfonos, porque están con la televisión, con los celulares, con la tecnología, con las tablets, así que es fácil hoy enseñarles a los chicos. Lo que es más complicadito es que presten atención, generen hábitos, son chicos muy despiertos. ¿Mensaje para mamá y papá? Bueno, que aprovechen las vacaciones, que los dejen jugar mucho y que no estén tan ansiosos. Todos hemos aprendido a leer y escribir en primer grado, así que tranquilos, que el año que viene nos espera un año muy lindo de aprendizaje y bueno, acompañando siempre, como lo han hecho hasta ahora, a sus hijos en esto de aprender lo que es el mundo y lo que es el conocimiento, que es lo más importante, la compañía de ellos, de la familia.